Viernes ya con toda la actitud de fin de semana, muchísimas gracias por sintonizarnos para la jornada del día de hoy. La máxima estará llegando a los 23 grados centígrados. El cielo se mantiene despejado y ¿qué esperamos durante el resto de los días? Las temperaturas poco a poco se van elevando. Ya le comentaba mínimas que varían desde los 13 hasta los 17. A partir del próximo domingo regresa la nubosidad y la humedad se eleva hasta un 20%. Ya por la tarde el termómetro se recupera con valores que llegarán entre 21 y 28 grados. Precisamente para la tarde del domingo la temperatura más elevada de la semana. Yo regreso el próximo lunes, que tenga un excelente fin de semana.